Con un análisis de sangre se puede predecir la respuesta que un enfermo de cáncer tendrá a la quimioterapia. Es la única prueba que han necesitado científicos pertenecientes al Centro Genio y a la Universidad de Granada para demostrar que las células tumorales que circulan por la sangre nos dan información de esa respuesta. Las células tumorales que circulan por la sangre. Ese es dentro de todo el proceso metastásico el paso que nosotros estudiamos y que creemos que es fundamental para predecir el desarrollo de esa enfermedad. El poder predecir el desarrollo de la enfermedad lleva consigo saber cuál sería el mejor tratamiento. Tenemos la posibilidad de encontrar dianes que nos puedan predecir en un futuro cuál sería el mejor de los tratamientos que tenemos a disposición para diferentes situaciones de tumores malignos en diferentes etapas. En esta investigación el papel del paciente es fundamental, su implicación es básica. Con ello se trabaja en la unidad de oncología del Hospital Clínico de Granada. Si estuviera investigando a lo mejor no me hubieran puesto 8 quimios, a lo mejor me hubiesen puesto 16. Cada uno tiene que aportar para que avance. A lo mejor esto no me sirve a mí al 100%, me está sirviendo a lo mejor al 80% y luego a otra persona le sirve al 100% dentro de generaciones. En este estudio se abordan diferentes tipos de tumores. Los resultados más avanzados se están produciendo con el cáncer de mamá y el de colon. No solo la detección de células tumorales circulantes es un factor pronóstico en el sentido de que determina la supervivencia global del paciente, sino también predictivo en el sentido de que somos capaces de determinar la efectividad del tratamiento en este tipo de pacientes en base a la presencia de estas células tumorales circulantes. Este trabajo ha sido premiado en un congreso celebrado recientemente en París y además ahora la Unión Europea ha hecho una llamada para investigar en este terreno, lo cual otorga más importancia a esta investigación.